Las autoridades ucranianas han informado que la electricidad se ha restaurado en la mayor parte de Kiev a pesar de los continuos bombardeos rusos en varias ciudades del sur de Ucrania y de los intensos combates que se libran en la región de Donetsk. Una serie de ataques rusos ocurridos durante las últimas dos semanas habían causado problemas al gobierno ucraniano para restaurar el suministro de algunos servicios básicos a la población. El presidente Zelensky reiteró que Ucrania continuará resistiendo los ataques de Rusia. Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseveraron que sus fuerzas habían contrarrestado los avances ucranianos en el este de Donetsk y Lugansk. El ministerio agregó que destruyeron un depósito de municiones cercano a Dnipro. El Ministerio de Defensa de Reino Unido, por su parte, comentó que el conflicto entre Rusia y Ucrania parecía estar estancado en la llegada del invierno.